Aunque no es la percepción ciudadana, para el director seccional de Fiscalías Magdalena Medio, Manuel Fernández, las tasas de criminalidad han disminuido en los últimos meses en el municipio. El hurto a motocicletas, por ejemplo, según el funcionario del Ministerio Público, disminuyó significativamente. A manera de ejemplo, enteraré cómo en temas de hurtos de motos, nosotros que veníamos en una secuencia a nivel seccional de más o menos unas 19, 20 motos, la hemos bajado a 11 motos. Es más, hemos establecido que muchas de las motos que se están hurtando en Barranca Bermeja ni siquiera las dejan acá, sino las llevan al sur de Bolívar y otras para el noreste antioqueño. En los casos de judicialización de delincuentes por el hurto a personas, esto dijo Fernández. Pues bueno, la Fiscalía ha implementado ya en su prioridad y en los cambios de indagación que la investigación no se va a hacer de manera individual. Es decir, ya hemos encontrado la evidencia y ha sido pública en distintos sitios del país donde esos actores trabajan no de manera individual, sino siempre unidos en un designio criminal y por ello podrían ser procesados. No por el hurto en sí, como delito base, sino por el concierto para delinquir. Dijo que bandas delincuenciales son las que siempre están detrás de los hechos delictivos más comunes como hurtos, narcotráfico, acceso carnal abusivo, entre otros. La ley 1826, la del proceso abreviado, permite que si nosotros demostramos que esa persona hay reincidente, es decir, que se ha procesado en más de dos oportunidades, de suyo tendría que tener una circunstancia objetiva que podría el juez tener en cuenta para decretar la medida de aseguramiento. Invitó a la ciudadanía en general a denunciar cualquier acto delictivo, pues las cifras que presentó se basan en muchas de estas hechas formalmente ante las autoridades competentes.